¡Gol! ¡Gol! ¡De Caracas! Y Rey dice ya, ya no hay más, ya podemos irnos a casa, 4 por 0. Pues sí, se antojaba para el cañón y la colocación y la contundencia de esa pierna educada del señor Rey. Es por eso que Figueroa llega y le volea los zapatos. Se había perfilado también, sí, Chero, ya comentábamos, es balón para Rey. Le pega muy bien, ha hecho muy buenos goles en esta Santander Libertadores. Y de manera muy inteligente se perfila a derecha, uno pensaría que va a ir al poste izquierdo del arquero Álvarez. Y le gana la posición cuando Álvarez empieza a recorrer hacia ese poste. Rey mete el chamflazo hacia el costado derecho de este, de Álvarez. Imposible para el arquero del Cuenca.